¿Entonces habéis pasado la ronda? Sí, pero me han echado, porque lo estropeo todo. ¿No lo estropeas todo? Mira, ellos se lo pierden. Tengo que irme, es que he quedado con Ola. Y perdón por haber perdido a Elis. Eres un asco de canguro. Sí. Bueno, nos vemos. Sí. Contigo lo estropeé. ¿Qué? Mira, hubo un momento en que pensé que yo te gustaba. Y tú a mí. Y me asusté y no te dije lo que sentía. Y conociste a Ola. Se me hace duro veros juntos. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué es verdad? ¿Por qué te enfadas? Pues, Maeve, ¿por qué? No es justo. Me gustabas. Me gustabas mucho. Lo pasé fatal estando por ti. ¿Estabas por mí? Sí. Por supuesto. ¿Y me dices esto ahora? Sí, es que estaba confusa. Tengo novia. He... He conseguido superarlo, Maeve. Y ahora va todo bien. Todo es normal y va bien. Me voy. Mal. Sí. Ha ido mal. Me voy. Me voy. Me voy.